Cumpliendo con las medidas de protección para evitar el contagio del coronavirus, el Contralor Departamental, Justiniano Brown Bryan, convocó a su equipo directivo con el propósito de garantizar el avance de la entidad a través de la estrategia Trabajo en Casa y así no paralizar los procesos y actividades del Ente de Control Fiscal de los Isleños. El objetivo de estas reuniones, en donde guardamos distancia y no tuvimos contacto entre funcionarios, fue coordinar cómo será el trabajo de cada colaborador durante este tiempo de aislamiento preventivo obligatorio decretado por el gobierno departamental. La idea es que desde sus casas, cada funcionario pueda seguir realizando las labores y que a través del uso de las tecnologías podamos ir enviando los avances, explicó Brown Bryan. Otro de los temas abordados durante esa reunión fueron los derechos de petición elevados a la entidad durante los últimos días y que se debe contestar de acuerdo a los términos de ley. Dichos derechos de petición fueron entregados a cada jefe de procesos de acuerdo a las inquietudes de los ciudadanos. Finalmente, Justiniano Brown Bryan recordó a la comunidad de la importancia de cumplir con las medidas decretadas por el gobierno nacional y departamental y los invitó a conocer a través de la página web www.contraloriasai.gov.co los mecanismos de participación ciudadana y demás procesos de la entidad para que juntos se logre trabajar por un control fiscal participativo con resultados.